Sí, también quiero felicitar de verdad, de corazón, porque mucha gente no creyó en ella, cuando recién Natalia París empezó a tocar como DJ. ¿Qué pasó? Todo el mundo le cayó encima, que si Natalia París dobla, que si es fulanito el que le toca. Pues resulta que esta semana, Natalia acaba de ser la ganadora de un premio como la mejor DJ teno en Colombia. ¡Wow! Hay unos premios que existen hace nueve años ya, y se llaman los Colombia Dance Awards. A Natalia le acaban de entregar este premio y este reconocimiento, y la verdad es que vamos a aplaudir. Porque aún echándose toda Colombia encima, porque de verdad aquí hablamos las cosas como son, cuando Natalia recién salió, todo el mundo a caerle encima, y esta hora que va a tocar, y esta hora que yo no sé qué, y véale a ella juiciosita, y Natalia, le voy a decir una cosa, ha tocado en los mejores escenarios alrededor del mundo. En Ibiza, sí, de acuerdo. Alrededor del mundo, donde contratan los mejores DJs, así que felicitaciones para ti, mi corazón muy merecido. De acuerdo. ¿Vues? Muy bueno, Juárez. Yo me alegro mucho, muy rico, ¿no? Gracias. 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 Gracias.